Caminito Estaba bordeando de trébulos y juncos en flor Una sombra ya pronto será Una sombra lo mismo que yo Desde que se fue Triste vivo yo Caminito amigo Yo también me voy Desde que se fue Nunca más volvió Seguiré su paso Caminito adiós Caminito que todas las tardes Feliz recordaba cantando mi amor No le digas si vuelve a pasar Que mi llanto se fue el dolor Caminito abierto de carlos La mano del tiempo Tu huella se fue el dolor Yo también me voy Desde que se fue el dolor Nunca más volvió Seguiré su paso Caminito adiós Caminito adiós Caminito adiós